Según estadísticas, durante el mes de septiembre la unidad de rescate de la 4ta compañía de bomberos acudió a 37 emergencias de rescate. De estos, 28 fueron accidentes en el tránsito, o sea, en las calles y caminos de Puerto Montt, en el que se deben aplicar una serie de técnicas para poder atender a los involucrados como para poder liberarlos. Con estos datos, los voluntarios han decidido realizar durante el fin de semana próximo un encuentro llamado Rescue Montt, en el que participarán 15 equipos de todo el país y un equipo venido del extranjero para poder aplicar los más altos estándares internacionales en el rescate y la atención de pacientes. Es un encuentro de rescate vehicular que tiene dos patas, por decirlo así. Una formativa con la realización el día viernes 27, aprovechando que es un día feriado, de un seminario internacional de rescate vehicular, donde vamos a estar abordando en el Teatro Diego Rivera con cerca de 200 bomberos y bomberas de distintas partes de la región y del país que se han inscrito, que van a viajar a la ciudad para asistir a este seminario. Distintos temas, obviamente, respecto del rescate vehicular. En ese seminario van a exponer, van a dictar distintas charlas, cinco asesores de la Asociación Latinoamericana de Rescate Vehicular y también de la Organización Mundial de Rescate Vehicular. El encuentro consta con un seminario que se realizará el día viernes en el Teatro Diego Rivera, pero el día sábado y domingo se realizarán los desafíos prácticos donde la comunidad podrá ver en acción a los equipos de rescate de bomberos. Estos 15 equipos van a competir, un grupo el día sábado, otro grupo el día domingo y con eso se ven los puntuajes y de alguna manera cómo quedó esta competencia de desafío en relación a las guías de la WRO, guías muy interesantes que para el ámbito bomberil va a ser muy bueno, hemos practicado bastante, todos los equipos han entrenado, han practicado y sin duda que esto en el futuro, y ya está siendo así, va a ayudar a la comunidad, lamentablemente los accidentes ocurren todos los días y en el sentido tenemos que estar los bomberos preparados, ya nos estamos preparando de alguna manera, de otra manera bajo lineamientos de la WRO que nos permiten hacer el trabajo seguro por supuesto, pero también con unos tiempos de respuesta importantes. Y por otro lado, en esta feria que estamos montando, gracias al patrocinio ahí de Mall de Pasmar, digamos, del Mall Paseo del Mar en calle Equipe, en el estacionamiento, la idea es llamar a la comunidad que nos puedan acompañar, que nos puedan acompañar de este evento, van a haber varias entretenciones tanto para la comunidad como para la familia que quiera venir a disfrutar de este día sábado, este día domingo, y por otro lado los que no se pudieron inscribir en la competencia o en el seminario van a haber talleres prácticos, estos talleres prácticos van a ser durante todo el día, ya está la programación hecha, y van a ser muy entretenidos para los bomberos de la región que puedan asistir, en la cual van a poder aplicar tecnologías de explicación, ocupar herramientas de alta tecnología, herramientas modernas de corte, herramientas modernas de tipo cierrasable, herramientas neumáticas y de todo tipo, son una serie de empresas que ya confirmaron y están llegando entre hoy y día o mañana. El encuentro se realiza bajo los estándares de la Organización Internacional de Rescate Vehicular y el asesoramiento de la Asociación Latinoamericana Alaref de Rescate Vehicular. El encuentro será abierto a la comunidad donde podrán ver las destrezas de los bomberos de Puerto Montt y los venidos desde otros puntos del país como del extranjero en un rescate vehicular, todo esto con un tiempo máximo de 20 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!